Dono man, felicidades papo que te la comiste con esta En gata, en gata, en gata, en gata Ya tú sabes la jugada, Mafia, en gata Dímelo, Mr. Worldwide, check it in, dale La mano arriba, cintura sola, a media vuelta Danza Kuduro, no te canse ahora Ya tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza Kuduro Carita linda, labios sexys Demendos morlos, tremendo culo Ellas no quitan, que le encanta la fiesta Pelo largo, con las niñas hechas Que llegó el monstruo de la fiesta Yo no quiero VIP ni la mesa Yo me quedo en la barra con mi gente En la lucha, siempre Cuantas mujeres él tiene como 20 Yo te hablo claro, pa' que estemos más claros Que el cloro, que se queden con los diamantes Y el oro, que yo soy el lobo One life, two worlds English, Spanish One night, two girls English, Spanish Carita linda, labios sexys Demendos morlos, tremendo culo Ellas no quitan, que le encanta la fiesta Pero largo, con las niñas hechas ¿Qué más te ves cuando te meneas con tu ropa sexy Y tú? Si que estás buena Está buena Mami, tú estás buena Pero como ella se mueve Es una locura Mueve tu cintura Una vaina chula Bien chula Mami, tú estás buena Mano pa' arriba Mira que chulo Tu pelo suelto Danza con tu ropa Una vaina chula Una media vuelta Cintura suelta Danza con tu ropa Balança, que es una locura Morena, venha a mi lado Ninguém vai ficar parado Quero ver mexer futuro Balança, que es una locura Morena, venha a mi lado Ninguém vai ficar parado Oi, 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 oi É pa' quebrar Culturo, vamos dançar Culturo, oi, 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 oi Seja morena ou loira Vem balançar Let's go Hey Poslado Perenque eletronico Yeah Alcatrax La misma gente de mí del Trio Fight Mafio Estoy coronado La mano arriba Cintura sola Danza con tu ropa Danza con tu ropa No te canses ahora Que esto solo empieza Carita linda, labios sexy, tremendo morlo, tremendo culo, ella es loquita, le encanta la pesta, pelo largo, con las niñas sexas. Ninguém va a ficar parado, oi, 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 é pa' quebrar, futuro, vamos dançar, futuro, oi, 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 seja moreno ou loira, vêm balançar, futuro, oi, 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 a lo orfai a toa. Las manos arriba, cintura sola, a media vuelta, danza Kuduro. No te canses ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza, danza Kuduro. Carita linda, labios sexy, tremendo morro, tremendo culo. Ella es loquita, le encanta la pesta, pelo largo, con las niñas hechas. ¡Tenta Kuduro! Rekul! 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 Rekul!